Sí, yo sí mismo, Cristian, ayer paró la fábrica y por reclamar lo que no corresponde, ¿verdad? Sí. Es la única forma que no van a hacer caso porque estando así trabajando, ellos te dicen, esa que te dan promesas, pero ya ahora mismo ya no hay más promesas, ahora porque ya falta todo ya en la canasta familiar acá. Claro. Y sí, así mismo, viste que bien daba en el vaso ayer y al mediodía nos convocamos toditos, creamos un grupo grande y ahí nos convocamos toditos y decidimos quedar a las cuatro, nos reunimos acá enfrente de la fábrica y cerramos el portón acá para que nos hagan caso. Sí. Y estuvimos ahí, nosotros como hicimos la manifestación, hicimos un documento que nos hablaba también y entregamos eso ayer y dijeron que iban a tener una respuesta para hoy a las 10 de la mañana. Exactamente. Decime, Víctor, ¿hace cuánto tiempo que no están percibiendo su salario? Sí, en verdad, algunos, o sea, aparte de nosotros que estamos más, la mayoría de dos meses y otros cuatro meses ya. ¿Qué les dicen cuando reclaman esto? ¿Qué palabras utilizan los directivos ahí para decirles que van a estar cobrando más adelante? Y ellos te dicen, o sea, que los directivos de acá, o sea, nuestros jefes, ellos te dicen que no saben qué es lo que pasa y lo único que te dicen, fuerza, niños de Cangruti, esas cosas no, es más una solución, una respuesta para nosotros. Claro, claro. Ustedes, como todo trabajador, merecen cobrar el momento que corresponde. Así mismo, señor. Y ahora mismo, Víctor, ¿dónde están? ¿Están frente a la fábrica? ¿Cómo serían? Ayer después de la movilización que hicimos, nos quedamos acá a amanecer unos cuantos con los compañeros que son de acá, de la zona. Y los que están lejos de fuera todavía, ahora ya están viniendo todavía, estamos reuniendo ya acá, en frente a la fábrica. Sí. ¿Ustedes no van a estar saliendo de ahí? No, no, no. Acá vamos a estar hasta que nos paguen todas las tres quincenas que nos deben. Prácticamente hace tres años que ya estábamos. Hace tres años. O sea, que la situación ya está insostenible, entonces te arriesgas lo que pueda venir, ¿verdad? Entonces, para poder reclamar lo tuyo y lo de tus compañeros. Sí, así mismo, Cristian. Está difícil la situación porque algunos cuantos que son, bueno, la parte industrial que seguro le están apretando ahí la ola, ¿verdad? Y están entrando por la otra portería ahí, por la central. Sí, entiendo. Estabilitaron ahí para que marquen, porque acá estamos nosotros, pues acá en frente de la fábrica. Vos tenés hijos, ¿cómo es tu...? Yo tengo un hijo, tengo mi señora.